Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí. Es un placer traerles este nuevo video de maquillaje. Espero que les guste a cada uno de ustedes. Y lo quise recrear porque, pues, como ya saben, a este lado donde yo vivo, que es en California. So, aquí estamos empezando, como quien dice ahorita, el verano. Y yo quise traer algo simple, pero a la misma vez un poquito dramático, se puede decir, por los colores, pero son colores de temporada, ya que estamos en el verano. Entonces, quise recrear este maquillaje de esta manera. Espero que les guste y, pues, nada, si es así, vámonos al video. Espero que comentes, dale like y comparte el video si te gustó. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!